Mi situación ya pasó, ahora estoy tratando de entrenarme, pero básicamente me siento bien, físicamente me siento también muy bien, y bueno, mentalmente tengo que regularizar eso porque son momentos que a veces tengo desespero por querer jugar al fútbol, por hacer lo que yo más quiero, por hacer lo que más me gusta. Cuando a uno le quitan lo que más le gusta hacer, de lo que sufre muchísimo. Entonces, yo trato de ser fuerte, de mentalmente ser fuerte, de estar tranquilo, de entrenarme bien, prepararme bien, que sé que en corto tiempo, en poco tiempo voy a comenzar a jugar. Para jugar en alto nivel, para jugar un mundial, para jugar de la forma que yo quiero, tengo que estar físicamente bien. Lo futbolístico, trato de llevarlo al margen, porque, si bien es cierto, hoy estoy inhabilitado para jugar, sé que en poco tiempo, en corto tiempo comenzaré, pero tengo que mantenerme en forma, y para mí eso es lo principal, lo primordial, y por eso estoy entrenando en el fuertísimo. Tengo que hablar con mis abogados, que no me han quedado tanto, tengo una audiencia todavía, que todavía no nos han puesto fecha, pero seguramente van a ser los primeros días de marzo, que lo esperemos. En realidad, mi intención es jugar antes del mundial. Estoy luchando, demostrando mi inocencia, y yo espero que todo esto se resuelva, como te dije, espero jugar ya en corto tiempo, espero volver a las canchas en corto tiempo, y que esto de una vez se resuelva. Yo estaba en Brasil, para los dos partidos que estuve en Brasil, como te dije, estaba inhabilitado de jugar, mucha indignación en el momento, porque esos dos partidos, creo que vivía momentos incómodos, momentos difíciles, que bueno, al final creo que pude darme el abrazo con mi familia, con todos mis amigos, porque bueno, pero clasificó al mundial, que era el sueño de todo peruano, sueño mío desde chico, van a ser partidos muy duros, rivales muy duros, pero creo que tenemos que pensar que nosotros estamos en condiciones, y tenemos la obligación de pasar a los octavos de final de la Copa. Un gran, un gran fenómeno, el profe Gareca creo que es una gran persona ante todo, un gran estratega, muy experiente, tiene mucha llegada, jugador, todo el cuerpo técnico, la confianza que le da al cuerpo técnico del equipo es grandísima, la preparación del primer nivel, todo es muy serio, todo es muy intenso, y creo que esa intensidad creo que se vio reflejada dentro del campo, y esperemos continuar, continuar los procesos con ellos, porque en realidad han salido manejar muy bien al grupo y a la selección, hay un grupo creado en el WhatsApp, y con todos mis compañeros, todos, toda hora, en todo momento siempre están hablando unos que otros, preguntándose cómo están, alguna novedad que surgió por ahí, siempre hay muchísimo contacto, y como te digo, es un grupo muy cerrado, y espero que se mantenga así, el campeonato es lindo, cada vez me gusta más, y quién sabe, hoy un día, uno que es profesional no puede descartar ninguna posibilidad, así que yo trato de, están enfocados, todavía tengo contrato con Flamengo, agosto, y bueno, un día quién sabe. Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, gol, 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 la tocó, se tuvo que ir, falleció, fue inesperado, fue como un baldazo de agua fría para todos los peruanos, pero bueno, espero que, descansen en paz, todos los peruanos estamos tristes, por la pérdida, bueno y el corte,